Pero bueno, acá se han descrito muchas historias. Primero del Partido Fe, y después de todos nosotros, quienes tenemos la responsabilidad hoy de gobernar este municipio, responsabilidad, que no tenemos que olvidar que nos ha delegado la gente, la que nos votó, y la que nos votó también, porque nosotros estamos gobernando para todos, sin exclusiones. Gracias. Quiero agradecer realmente a los que han trabajado, todos estos tiempos que me vienen acompañando, que están siempre a mi lado, que en realidad cuando subimos encontramos un San Pedro muy complicado, y que muchos por ahí nos decían que íbamos a ser capaces de conducir ese barco que se estaba hundiendo, y donde nosotros veíamos que parecía imposible que lo pudieran recuperar. Pero yo estaba siempre convencido, siempre estuve convencido que iba a depender del equipo que fuéramos capaces de conformar. Y no solamente el equipo que pudiéramos conformar, sino de saber y de poder conducirlo. Y la verdad es que debo hacer un reconocimiento a todos aquellos espacios que en su momento y rápidamente se sumaron con nosotros, como la gente de la UCR, como la gente del PRO, que lo veo acerca acá, y que me acompañaron a lo largo y a lo ancho de San Pedro en la campaña. Que fue complicada, que fue difícil, y había mucha, pero mucha desesperanza en San Pedro. La verdad es que había un divorcio entre la clase política y los ciudadanos, que ya no querían más de nadie. Esa era la teoría que en primer lugar teníamos que recuperar, tratar de recuperar la confianza de los sanpedrinos. Que estaba rota, que había una desesperanza brutal de todos ellos y que nosotros apostamos a recuperarla. Y la verdad es que el equipo que pudimos conformar ha estado a la altura de la circunstancia y sigue estando a la altura de la circunstancia. Me acompaña plenamente, me siento plenamente acompañado por todos ellos. Desde el primer hasta el último funcionario trabaja incansablemente todos los días para recuperar esto que tanto queremos, que es nuestro San Pedro, que estaba tan destruido.